¡Vamos a hacer un cuento! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a estar contentos! ¡Vamos a relajar! Hay un tipo que está en su casa y cuando llega a su casa encuentra a su mujer muy bien vestida, muy bien arreglada, con un moño hecho, muy perfumada. Y le dice el tipo, ve acá, ¿por dónde tú vas? Dice la mujer, ¿cómo que para dónde yo voy? Tú no me llamaste de la oficina y me dijiste, arréglate que vamos a parar una fiesta con Cuco Valoy. Dice el tipo, no, yo te llamo y te dije, arréglate el Cuco que allá voy. Una pareja de esposo va a una tienda de esas por departamentos. Inmediatamente el esposo se va al segundo piso y la señora se queda en la primera planta. Y como a los 15 minutos se oye una bulla, un reperpero, un juidero, el hombre baja huyendo y le pregunta a una dependiente, ¿qué es lo que está pasando? Y dice ella, la mujer suya que no tiene loca, esa mujer no ha pedido un panty espacial. Dice él, no le hagas caso, ella cree que tiene una nalga del otro mundo. Hay una muchachita que le dice a su mamá, mamá, el vecinito de al lado tiene el bim-bim como un maní. Dice la mamá chiquita, dice, no, chaladito. Una pareja de esposo está haciendo el amor. Y como a los 5 minutos de estar haciendo el amor, la mujer le dice, papi, vamos para el piso para sentir algo duro. El cuento de la gallinita puta. Una gallinita que era tan puta, tan puta, tan puta, que aprendió a nadar para resolver con los patos también. Y una gallinita que iba cruzando la calle, viene un rodillo y le pasa por arriba. Y después que pasa el rodillo, la gallinita saca la cabeza y dice, ¡Coño, qué gallo más bueno! Sí, es igual que la gallinita que se incomodó y subió a un de Jesucristo. Le dijo, mira, aquí hay una situación, o me ancha el culo o me achica los huevos. Y el tipo que va a la farmacia y le dice al farmacéutico, ¡Dame un supositorio y un vaso de agua para bebérmelo! Dice el farmacéutico, ¿cómo va a ser? Un supositorio y un vaso de agua, o sea, que tú te lo vas a ver si es que tú quieres, que me lo metas por la nalga. Hay un tipo que va a la farmacia y le dice al farmacéutico, ¡Dame un preservativo negro, a mí me ha dado el favor! Dice el farmacéutico, ¿un preservativo negro? Dice, sí, que le voy a dar el peso a una comadre ahora. Venga acá, Martínez, tú que eres un hombre tan inteligente y que sabe tanto, ¿hasta cuánto es que las mujeres saben contar? ¿Que hasta cuánto las mujeres saben contar? Sí. No, yo no sé. Bueno, hasta 68. ¿Y por qué? En el 69 ya tienen la boca llena. ¿Y tú sabes la diferencia entre lo malo y lo horroroso? ¿Entre lo malo y lo horroroso? No sé. ¿No la sabes? No. O sea, malo es, por ejemplo, que te metan una sombrilla por la nalga. ¿Y horroroso? Horroroso que te las abran. Ah, está bien. Entonces, dime una cosa. ¿Cuál es la diferencia entre una mujer señorita y una mujer que no es señorita? Entre una mujer señorita y una que no es señorita. Digo, o sea, y todo esto hablando de cuando va a hacer el acto sexual. No, yo no sé. Bueno, que la mujer señorita, cuando va a hacer su acto sexual, dice, ¡ay! Ajá, ahí está. Y la que no es señorita dice, ¡ay! ¿Tú sabes por casualidad por qué los hombres visten de negro cuando se van a casar? No, no sé. ¿Por qué? Oye, porque van a enterrar a su mejor amigo. Ah, sí. Mira que Martínez, tú eres un hombre que sabe mucho. A mí me gustaría saber algo. A la hora de hacer el amor, ¿qué es lo más importante para ti? ¿La calidad o la cantidad? Por eso es evidente, hermano. La calidad. Ah, ya yo vi que esto lo tiene chiquito. ¿Tú sabes que hay muchas clases? Hay muchas clases de mujeres a la hora de hacer el amor. A la hora de hacer el amor, la mujer se divide en varias categorías. Por ejemplo, nosotros la hemos dividido así. Está la mujer asmática. La asmática. La asmática, que es la que cuando está haciendo la mola se dice, ¡ay! Está también la religiosa. La religiosa es la que dice, ¡ay! ¡Viste la alta gracia! ¡Esta es grande, Dios mío! También está la relojera, que es la que se pasa la noche entera, ¡ay, papi, dámela ahora! ¡Ven, papi, dámela ahora! ¡Dámela ahora! También está la dadivosa, ¿eh? La dadivosa es la que se acuerda en la cabeza y dice, ¡papi, cógelo todo y no preocupes! ¡Un sentido! Pero hay una que es muy peligrosa. ¿Cuál es? La asesina. Es la que te dice, si lo saca de ahí te mato. ¿Sabes que la mujer es un ser especial? No, no, la mujer es una cosa fabulosa, realmente. Que amerita de mucha admiración. Yo incluso, precisamente, ¿cómo te digo? Inspirado. Está bien, ¿eh? Ella lo está gozando, un mundo. Inspirado, precisamente, en la mujer. Hice una división de ella, por edades. O sea, tú dividiste a las mujeres por edades. Dividí a la mujer por edades. Explícame eso. Oh, mira, muy fácil. Por ejemplo, la mujer de 2 a 10 años es como el faro a Colón. ¿Cómo está el faro a Colón? Porque tú sabes que lo están construyendo, pero tú no sabes en qué va a terminar. Ah, sí. Sí. De 10 a 18 años es como la película La Última Tentación de Cristo. ¿Cómo está La Última Tentación? Loca porque le trenen. Sí. De 18 a 25 años es como la bichuela con dulce. ¿Como la bichuela con dulce? Todo el mundo quiere comerse. Si está caliente más. Sí. De los 25 a los 40 es como la cementera. ¿Cómo la cementera? No da abasto la demanda. Oh. Y de los 40 en adelante es como el obelisco del malecón. ¿Cómo te lo obelisco? Que todo el mundo sabe que está ahí por donde le hace caso. Es cierto. Es verdad, de verdad. Bueno, realmente son divisiones de la mujer, pero también ahora mismo, como está el mundo tan complicado, la gente tiene que dividirse en su trabajo. Hay que hacer más de un trabajo necesariamente. Entonces, nosotros hemos pasado por esa experiencia y resulta y viene a ser que nosotros montamos una agencia de publicidad. Ajá. Una agencia de publicidad con características muy especiales y era que simple y llanamente llegaban hasta nuestras oficinas clientes no tradicionales y de productos quizás un poco complicados. De esos clientes como que le crean un problema para uno hacer una campaña de publicidad. Una campaña de publicidad. Por ejemplo, el primer cliente que llegó a nuestra agencia de publicidad fue un fabricante de condones. Imagínese usted. ¿Cómo uno le hace un comercial a un fabricante de condones? Bueno, la necesidad tiene cara de hereje y esto fue lo que sucedió. Haga el amor sin problema, use condones segures, porque los condones segures brinda protección contra el cigarro. No se vayan más allá, quédese aquí sin problema, usando condones segures, usando condones segures. Condones segures, la cachucha del amor. Un palo. Un palo, ¿eh? Sí. Se vendieron condones en cantidades industriales. Muy bueno. Posteriormente llegó a nuestra oficina un dentista, que es un magnífico profesional. Es aquel dentista que uno viene y qué sé yo, como que trata de mantener bien los dientes de la mujer y el dentista viene y se la saca. Sí. Es así la vida, ¿eh? El dentista que no es un profesional que se anuncie normalmente. Nosotros tuvimos que fajarnos, precisamente, a hacer una campaña de publicidad. Y oigan lo que salió. Doctor, mañana no me saca usted esta muela, aunque me muera de dolor. Ese que cantó esa melodía, hoy no puede abrir su boca. Esa melodía fue superada. Visita a su dentista con regularidad y podrá sonreír con tranquilidad. La boca es la ventana de tu cuerpo, protégela. Acube a un dentista cerca de ti. Bueno. También llegó hasta nuestra oficina otro cliente que quería que le hiciéramos un anuncio del chinito. Del chinito. Usted sabe lo que es el chinito, ¿verdad? Usted no sabe lo que es el chinito. Usted no sabe lo que es el chinito. No. Bueno. Esta mujer es tan lenta. A ustedes les puede pasar igual que un amigo mío. Yo tengo un amigo que compró un chinito y no sabía para lo que era y se lo bebió. Se le paró la digestión por diez días. Bueno. El asunto fue que este cliente llega y nosotros tuvimos que hacerle un anuncio del chinito. Y nada. Ocurrió lo siguiente. Hay momentos en la vida en que no se puede bajar la guardia pues son ratitos de emoción que provocan sensación. En esos precisos raticos puse el chinito Lito. El chinito Lito. De venta con cualquier tigre de confianza del mercado modelo. Señor. Chino no son bobo mulata de escara. Que chino no son bobo mulata de escara. Que chino no son bobo mulata de escara. No, porque tú sabes que el papel de la hija limpia, arraca y desenreda. Nada, tuvimos que sacar de abajo, mi hermano, y esto fue lo que sonó. No utilice métodos que pasaron a la historia. La técnica moderna pone a su disposición lo último en suavidad y comodidad. Ahora, papel higiénico, pluma de oro, hecho de fibras de algodón, que harán de su uso una delicia en cada pasada. Luego de un gran momento, dele el toque final con estilo y suavidad. Use papel higiénico, pluma de oro, tan suave como la piel de un bebé. Que suavecito me sale todo, con el papel, pluma de oro. Dominicano, como debe ser. Hay un tipo que le dice a otro, yo soy un león en el sexo. Dice, ¿cómo? Sí, mira, yo me sé 99 posiciones sexuales. Dice, ¿99 posiciones sexuales? Dice, sí, 99 posiciones sexuales. Dice el otro, bueno, pues yo nada más me sé una. Dice el otro, ¿cuál? Dice la clásica, ella abajo y yo arriba. Dice el otro, diablo, ya me sé 100. Había un tipo que solamente le gustaba hacer el amor con los animales. Hay gente así, ¿eh? ¿Con los animales? Los animales, nada más. ¡Qué bárbaro! Entonces el tipo estaba hundido que, nada, tenía ganas de hacer el amor, y entonces no encontraba qué animal agarrar. Y lo que apareció fue una gallinita. Una gallinita, tipo, ¿eh? Eso es lo que hay, que venga la gallinita. Ven, ahí se hacía agarrarse la gallinita. Cuando la gallina siente eso, nomás dice, ¿es pivo? Y dice, no es pivo, es papi, que tiene que... Hay un tipo que se está ahogando en la playa, que nos está ahogando en la playa, nadie se atreve a salvarlo, y esto que es lo otro, que aparece uno, y una vez siempre aparece uno, y dice, yo lo salvo, yo sé de primer auxilio. Se tira, agarra a su hombre, chan, 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 lo jala, pan, lo tira en la orilla, y se le sube encima y empieza a sacarle el agua. Y sacarle agua, y sacarle agua, y sacarle agua. Mira, y el gentío, mira, alrededor de las dos personas, y el hombre sigue arriba sacándole agua, sacándole agua, sacándole agua. Y cuando llevan ya como 45 minutos, viene un tipo y dice, miren, si no le quitan el culo de la orilla van a amanecer en esa vaina. Era una bomba de aspersión. Un tipo se topa con otro y le dice, oye, hermano, tengo un problema, estoy ronco, no sé qué pasa. Dice, ¿el qué? ¿Qué fue? ¿Que hablaste mucho anoche? Dice, no, 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 yo no hablé nada. Dice, bueno, a ver si es gripe que tiene. No, no, no tengo gripe. Dime algo, ¿qué puedo hacer para quitar más esto? Dice, bueno, la última vez que yo tuve ronco, yo le caí a trompar a mi mujer y se me quitó de una vez. Dice, ¿y dónde está tu mujer? Es igual que el cuento del maricón. Había un maricón que estaba en un baño orinando, y cuando al ratico del maricón estaba orinando, llega un hombre que está muy bien dotado de la naturaleza. Esos hombres como que, ¿verdad? Un animal. Un animal, de esas, sí. Y entonces el maricón cuando lo ve, le dice, caballero, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted va a orinar o le va a dar agua de beber a esa bestia? Un tipo se estaba ahogando. Un tipo se estaba ahogando. Y viene otro inmediatamente, el que es rico. Bueno, vamos ahí, vamos a darle respiración artificial. Y comienza el tipo a darle respiración por la boca. Dándole respiración por la boca. Y está el tipo como 15 minutos dando respiración. Y se aparece uno. Y viene el hombre y le dice, Oh, pero vejan acá, ¿y cómo tú estás besando a ese hombre? ¿Y cómo tú estás haciendo? Dice él, mira, no te metas en esto, tú llegas a tu ramillo. Había un pollito que era jaragán. Ustedes saben que los pollitos cuando nacen, nacen, piu, 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 piu. Pero el pollito jaragán cuando nació dijo, piu, y etc. Y no me jodan más. Hay una mujer que está discutiendo con su marido y le dice, Mira, tú eres el hombre más pendejo del mundo. Yo te pego cuerno a ti. ¿Tú sabes por qué? Por pendejo. Y del trabajo tú no vas a subir donde tú debes subir a gerente y eso. Por pendejo. Y todos los amigos tuyos se burlan de ti. ¿Tú sabes por qué? Por pendejo. Es más, yo me atrevo a asegurar que si en el mundo hacen un concurso para elegir el hombre más pendejo del mundo, tú pones el segundo lugar. Dice el tigre, ¿y por qué? Dice, por pendejo, coño. Hay una pareja de esposos que fue al zoológico de aquí, de la República Dominicana. Y cuando se paran ahí en la jaula, le dice el esposo a la muchacha, le dice, Mira, tú vas a ser testigo de uno de los experimentos científicos más extraordinarios que hay en el mundo. Dice ella, ajá. Dice, mira, tú ves a gorila que está ahí. Es el único gorila sexual que existe en todo el globo terráqueo. Gorila sexual. Gorila sexual. Dice, tú quieres ver, bájate la blusa para que tú veas. Dice la muchacha, ¿qué pasa, mi amor? Estamos aquí delante de la gente. Dice, bájate la blusa que te lo está diciendo tu marido. La mujer se baja la blusa, se queda con los senos al aire. Y el gorila del que ve esos senos, hace inmediatamente loco por salirse de la jaula. Dice, tú estás viendo la reacción de ese gorila. Pero eso no es nada. Pégate a la jaula para que tú veas. Dice, ¿y, pero cómo yo me voy a pegar a la jaula? Pégate a la jaula que tu marido que te lo está diciendo. Dice, no, la mujer así se pega de la jaula. Y cuando se pega de la jaula, el gorila es así de una vez. Y le mete mano. Y dice ella, ay, papi, ¿qué hago ahora? Dice, dile como a mí, que te duele la cabeza, que tiene la menstruación, que no pega ahora. Dile como a mí. Eso es igual que el tipo que se va a acostar con una mujer, un emborón, ¿eh? Una mujer como de seis pies, cinco pulgadas. Una estrella, de verdad. Entonces, cuando el tipo llega a la habitación, se tranca con la mujer, el tipo se quita la ropa. ¿El hombre era cortijo? Sí. O sea, era corto. Pero está boate. Sí, ese tipo así de estilo pintalabio, cortijo. Y la mujer le dice, mira, ve acá, ¿y quién es que va a coger gusto con esa vaina? Dice, el tigre, o yo. En la escuela de por casa, una mañana, cuando llega la profesora y están todos los alumnos ahí, cuando ella mira hacia su escritorio, lo que encuentra es un... ¿Pupú? Sí. ¿Pupú encima ahí del escritorio? Excremento. ¿Cómo va a ser? No puede ser posible que después de yo pasarme todo un año escolar con ustedes, enseñándoles la buena educación, ustedes me paguen con esto. Y todo el mundo callado. Dice, ya, bueno, vamos a hacer una cosa. Van a cerrar los ojos todos los que estamos aquí. Y el que hizo esta desgracia va a venir aquí a la pizarra y va a poner su nombre. Y luego va a ir se cierra. Bueno, todo el mundo cierra los ojos, se escuchan unos pasos que van caminando hacia la pizarra. Se escucha la tiza cuando está... Se escucha después un silencio. Y la puerta cuando se cierra, cuando todo el mundo abrió los ojos en la pizarra decía, el cagón solitario ataca de nuevo. Hay una novia que le dice a su novio, mira, yo no me caso sin velo. Dice el noviado por velo. Un niño le dice a su papá, papá, déjame ir con mis amiguitos al zoológico. Y papá le dice, el que quiera verlo usted es que venga aquí a su casa. ¿Sabes, Martín? Y yo tengo una amiga que es tan fea, tan fea, tan fea, que una vez lo dio y se lo devolvieron. Una muchacha fue al confesionario de un padre y le dice, padre, cometí un gran pecado mortal. Dice el padre, ¿qué fue? Me dice, me acoté con el cura de la otra parroquia. Dice el cura, mira, tú perteneces a esta parroquia. ¿Sabes, yo tengo unas amigas que son mi pasión, realmente? Sí, yo tengo unas amigas que son un encanto. Con ellas yo paso momentos felices, de verdad. Mire, yo tengo una de mis amigas que le dicen la bandera americana. La bandera americana. La han clavado hasta en la luna. Tengo otra que le dicen el semáforo. El semáforo. Si después de las once de la noche no hay quien la respete. Tengo otra que le dicen la gripe. ¿Cuál es esa? Cualquiera la coge. Tengo otra que le dicen la capa de Batman. La capa de Batman. Siempre está abierta. Y tengo otra que le dicen la cocaína. ¿Cómo va a ser? El polvo más caro de la capital. Enseñame bien tus pantalones que los quiero ver. Enseñame bien tus pantalones que los quiero ver. Las mujeres a montones locas se están pareciendo. Desde que se están poniendo como el hombre pantalones. Se lo pone en ruedo largo y bien apretado también. Y yo conozco hasta quien se lo pone brincacharco. Enseñame bien tus pantalones que los quiero ver. Enseñame bien tus pantalones que los quiero ver. Enseñame bien tus pantalones que los quiero ver. Las mujeres agraciadas y de líneas contundentes serán de toda la gente el foco de las miradas. Pero aquellas esgarbadas sin cadera y sin cintura. Tendrán la misma figura de gallina desplumada. Enseñame bien tus pantalones que los quiero ver. 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 La mujer que está flaquita, bien flaquita de verdad. Esa no parecerá una simple sardinita. Yo vi ayer en bicicleta una gorda bien rellena. Y guadita una ballena caminando con chancleta. Enseñame bien tus pantalones que los quiero ver. 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 Bueno, enséñame bien tus pantalones. ¿Sabes qué? Algo que es muy atractivo en la mujer es cuando anda en pantalones. Una mujer en pantalones realmente como que tiene un encanto especial Y da la oportunidad de ver todos sus encantos Sus encantos físicos y no solamente eso, sino que da pie también al piropo Correcto Tú sabes que nosotros somos personas muy dadas a piropiar a la mujer Sí, el latino es así, el latino es caliente Es caliente, porque es un halago realmente, a veces un tanto atrevido que uno le hace a la mujer Correctamente, incluso hay varios tipos de piropos Hay varios tipos de piropos Está el piropo que es el piropo romántico Ajá El piropo romántico, el piropo clásico Que es cuando tú le dices a la mujer, por ejemplo Quisiera probar el néctar de tus labios Correcto ¿Eh? Qué preciosidad Quisiera ser esa lluvia que cae encima de ese clavel Sí, o sea, son cosas lindísimas Cuando ríes, la tarde adquiere matices diferentes Oye, pero eso es una preciosidad, de verdad El piropo, compadre H, no te pierdas Es una institución El piropo es un halago atrevido A la chica que nos causa admiración Pero hay otras clases de piropos también Está el piropo onomatopeyico Ajá Que es el piropo que cuando la muchacha pasa Tú nada más haces de que ¿Eh? Y está el piropo entre dientes Entre dientes, ¿cuál es eso? Que pasa la muchacha por el lado Y le dicen, graciaíta, si yo te iba a dar Sí, pero también del piropo de Batey El piropo de los barrios, de los tigres Ajá Que es un piropo bueno Que pasa la muchacha y dice Que el calderito que coge moro, mamá ¿Eh? Y que mami, abre ese garaje para meterse en carro Sí Vende River si damos una patada en el ombligo, abusadora Sí Qué buen bumper para chocarlo Sí Qué buena carterita para guardar este ripio de peso, mamá Sí Qué buen manicomio para atraparte loco Es así El piropo es un malo El piropo es muy bueno El piropo es un halago atrevido Habrá chicas que nos causan miración Pero uno de los piropos que más me han llamado la atención, Martínez Fue uno que yo escuché en la parte alta de la ciudad Que una muchacha iba caminando Y viene un tigre y le dice Adiós, mami, llame como los puercos Y cuando la muchacha preguntó ¿Cómo? Así Lo del piropo lo tiene madre Lo del piropo lo tiene madre Qué bien Pero son las cosas que suceden realmente Es bueno, bueno, bueno Bueno, Martínez Tú sabes que la mujer del mago tuvo un hijo de vidrio ¿Que la mujer del mago tuvo un hijo de vidrio? Sí ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Oh, sí, porque el mago tiene la bola de cristal Deja, Martínez Tú crees que es un hombre tan inteligente ¿Por qué que los vicos saben tanto? ¿Que por qué que los vicos saben tanto? Sí No, yo no sé Porque con un ojolén y el otro repasan ahí mismo Tú no sabes por qué que Superman no puede tener hijos No, ¿por qué? Porque tiene la bolsa de acero Sí Tú sabes que ahora los tiempos han cambiado Y hay tantas cosas dentro del mundo moderno A veces un tanto difíciles, peligrosas Como el SIDA, por ejemplo El SIDA está acabando Tienen que cuidarse del SIDA Señores, cuídense del SIDA, por Dios Tú sabes cómo se llama la prueba para determinar si tú tienes o no SIDA Caca Nicolau Caca Nicolau ¿Y tú sabes cuáles son uno de los síntomas para saber si te puede dar SIDA? ¿Cuál es uno de los síntomas? Cuando tú sientes la voz del hombre y atrás que te dice Ay, papi, ay, papi Sí, es cierto ¿Y tú sabes cómo se llaman a la gente que transmiten el SIDA? ¿Cómo se le llaman? Nalgotraficantes Sí, es cierto, realmente es así Yo tengo un amigo que le tiene tanto miedo al SIDA Que se masturba con un condón puesto Eso es lo que se llama tenerle miedo al SIDA Ay, madre mía Pero es que este mundo es así O sea, el SIDA que es la enfermedad del tiempo Y también los ritmos Los ritmos, los ritmos han variado muchísimo Ahora hay un ritmo que se llama la empanada ¿La empanada? Sí Lo que yo conozco es la empanada No, no, la empanada ahora ¿Y cuál es? Bueno, se baila igual que la lambada pero con la carne adentro Es así No, te digo que están cambiando realmente La verdad es que tú me dejas maravillado a veces ¿Por qué? Sí, porque tú lo usas como un tipo que te las sabes todas Que todas las mujeres son tuyas Bueno, pero es que yo me las... Que tú eres el león del comajón No, pero yo me las sé todas, Martín Pero yo estuve por tu casa el otro día Eso no fue lo que me dijeron ¿Cómo va a ser? Eso no fue lo que me dijeron Me dijeron que tú estás out ¿Yo? No, yo no creo, mi hermana Tú no estás en nada No, no, me vas a ser Mira, la hija del dueño del colmado Es mía Es tuya Es mía, mi hermano La muchachita que se mudó a una indiecita Pelo largo, ella ¿La nalguita? La nalguita, esa es mía también ¿Cómo va a ser? Sí, nalguita La viudita La que el marido se mató, que era piloto ¿Tú eres el que estás tapando ese hoy? No soy el que tapo ese hoy Esa es mía también Ah, pero banca Pues tú y tu mujer Están acabando por el barrio ¿Tú sabes, Martín? Es que realmente Hay mujeres que tienen buena suerte Y hay mujeres que tienen mala suerte Yo tengo una amiga Que tiene mala suerte ¿Cómo así? Se casó cuatro veces Y quedó señorita Mira, lo primero que hizo Fue que se casó con un locutor ¿Sabes qué locutor? Es mucha lengua Es mucha lengua Es mucha lengua Es mucha lengua Nada Luego vino, viene Pan y se casó con un pintor ¿Con un pintor? Un pintor El pintor es mucha brocha Mucha brocha Mucha brocha Nada Luego vino Pan y se casa con un guardia ¿Sabes qué? Esto es lo de la guardia La retaguardia Y qué sé yo qué Que el asunto Y nada Y lo último que hizo Fue que se casó con un político Ajá Tú sabes que los políticos Después que están arriba No hacen nada Se jodió Vamos a hacer un cuento Vamos a disfrutar Vamos a estar contentos Vamos a me bajar Vamos a hacer unos cuentos rápidos La gente Cuentos rápidos Bien Tiene que hacerse rápido Para poder entender Correcto Seis de la mañana En acción del rodó despertador Salió una mano que lo apaga Abre inmediatamente la persiana Quita el mosquitero Le quita una toalla Que tiene una jaula de loro Coge para la cocina Prende la estufa Pone el café Suena el teléfono Agarra el teléfono Y del otro lado le dice Mami, acabo de llegar ahora mismo Espérame ya Inmediatamente cierra el teléfono Apaga la estufa Quita el café Cierra la persiana Pone el mosquitero Le vuelve y le pone la toalla La jaula de loro Y dice el loro Coño, qué día más corto Lo mató El muchacho que le dice al señor Señor, déme la hora El otro le dice No, yo no puedo darte Le dice, ¿por qué usted no puede darme? Le dice, bueno, pues si te doy la hora Tú me vas a decir que sí hace calor Si tú me dices que hace calor Yo te diré que sí Que es verdad que hace calor Tú me vas a preguntar Que si por mi casa hace calor Si tú me digas que por mi casa hace calor Yo te voy a tener que invitar a mi casa Si vamos a mi casa No vamos a tener que tomar dos cervezas En lo que nos tomamos dos cervezas Llega mi hija Mi hija está muy buena Tú te ves muy bien Me la vas a invitar al cine Van a seguir saliendo Y a las doce de una Va a venir a pedir la mano Y me dije, ¿cómo yo le voy a dar la mano? Y me dije, es un tipo Que no tiene ni siquiera un reloj Para ver la hora Nosotros tenemos un amigo Que es el hombre más bruto del mundo Ese es el amigo de nosotros Que se llama Pipilo Eso es lo que se llama Un hombre bruto A Pipilo tú le preguntas ¿Cuántos son dos más dos? Y te dice, dame más datos Es increíble Pipilo se iba a hacer un examen de orina Y se pasó toda la noche estudiando Sí Pipilo incluso fue los otros días al médico Y le dijo al médico Doctor, yo vine para que me ponga Una antibritánica Dice, ¿qué? Una antibritánica Que me dieron un golpe Dice, no, será una antitetánica Sí, sí, pero no fue con una teta Fue con una llave inglesa De ese tamaño Pipilo era un hombre bruto De verdad Yo creo Pipilo Pipilo se casó Y la noche de boda La novia le dijo Pipilo, suave que soy virgen Y se pasó la noche entera rezándole Es increíble lo de ese tipo No solamente eso Sino que a duras penas Logró graduarse de ingeniero Y una vez consiguió una contrata Para hacer una choza de paja Se murió Le quedó Le quedó Le quedó la muñeca Como de 10 pulgadas No, de verdad Te digo que lo de Pipilo No tiene madre Definitivamente ¿Sabe que hay un dominicano? Hay un dominicano Que llega a Nueva York Cuando llega a Nueva York Va con miras De buscarse la vida Y 20 mil cosas Y entonces hace así Y se encuentra con un amigo Y le dice al amigo Mira, yo llegué aquí a Nueva York Yo lo único que necesito Es que tú me ayudes A comer ¿Cómo se come aquí en Nueva York? Dice sencillo Cuando tú llegas a los sitios Pide Hamburger y soda Dice, ah perfecto Hamburger y soda Ok, donde quiera que el tipo iba Hamburger y soda Hamburger y soda Hamburger y soda Le duró 6 meses en esa vaina Desayuno, comida y cena Hamburger y soda Hamburger y soda Cuando se encuentra con el amigo de nuevo Le dice al amigo Papá, cámbiame la dieta Que yo no aguardo Dice el amigo No sencillo Ahora cuando tú llegas a los sitios Tú pides fried chicken Eso no es más que pollo frito Dice, perfecto Arranca inmediatamente Para un restaurante Se sienta y le dice El mozo Mozo, fried chicken El mozo le ha preguntado Que si lo quería solo Le dice, alón Dice, no, alón no Mulón, pechugón Cocotón En una En una concentración pública en Cuba Había un orador Que le estaba preguntando al público ¿Ustedes creen que Castro Es lo más grande que hay en este país? Y dice el público Sí, sí, sí ¿Ustedes creen que Castro Es lo máximo que hay? Sí, sí ¿Ustedes creen incluso Que Castro se puede comparar con Jesucristo? Sí, sí Dice, y entonces ¿Por qué no lo crucifican, pollo? Es igual que el cuarto del dominicano Un dominicano que va a Cuba A parrandear Y a tomarse Ahí unos tragos Y gozar de lo lindo Y cuando llega a Cuba Se mete en boncha, de verdad Y en la noche Sale con una cubana Cuando está bebiendo trago con la cubana Cuando el tipo ya está metido Más o menos en candela Le quita el brasier Y empieza a darle besito en los senos Un besito en los senos Y le decía Un besito para Marx Un besito para Lenin Un besito para Marx Y un besito para Lenin Y un besito para Marx Y un besito para Lenin Y ya cuando la cubana Estaba metiéndose en Saso Dice Chico, ¿y no hay un tabaquito Para Fidel por ahí, mi hermano? ¿Tú sabes que en los países Donde hay corridas de toros Se estila Y se estila que cuando el torero Hace una buena Un buen trabajo Hay que darle partes Del toro al torero Ajá Entonces en un estadio de estos Donde se hacen esas corridas De España, por ejemplo Nada, ochenta mil personas Y estaba el torero Ahí fajado con su toro Y cuando llegó el momento De matarlo Y se llevó el toro Y comenzó todo ese público Oreja y rabo Oreja y rabo Para que le dieran oreja y rabo Al torero Oreja y rabo Y había dos ñatos en el público Y uno de los ñatos Se paró y comenzó Oreja y rabo Oreja y rabo Le dice el ñato Coño, pideñarir Que eso es lo que le dice Y estamos, pendejos Eso igual que el cuento del cubano Un cubano que va a la ferretería Y le dice al ferretero Vaya mi hermano Yo necesito un bombillo Le dice el dependiente ¿De cuánto va? Dice, de mucho va mi hermano Porque lo voy a prender Lo voy a pagar Lo voy a prender Lo voy a pagar Lo voy a pagar Gracias por ver el video Gracias por ver el video